Por una ciudad ordenada, ya ejecutamos el mejoramiento de la avenida Simón Bolívar. Se asfaltarán cuatro carriles con adecuada señalización, ciclovías, veredas, jardinería y redes de media tensión subterráneas. Más de 8 millones de inversión que cambiará la imagen de nuestra ciudad, facilitando el acceso directo y rápido de sur a norte y viceversa. Y será escenario para la festividad Virgen de la Candelaria. Municipalidad Provincial, trabajando por un nuevo Puno.